Cuando Steve Jobs estaba diseñando la MacBook Pro, se encontró con un problema fundamental. ¿Cómo iban a poner el logo en la tapa del dispositivo? ¿Acaso lo iban a poner de frente al usuario final para que quedara al revés para cualquier otra persona que lo viera? ¿O iban a ponerlo al revés para el usuario final, pero de frente a cualquier otra persona que pudiera ver estas computadoras? La respuesta a esta interrogante seguramente tú ya la sabes. Lo que no sé si sepas es que esta fue una de las claves fundamentales para que Apple se volviera en una marca tan viral y presente en nuestros días. Y que además es una estrategia que ha tomado una marca de patines tan innovadora como Idea. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Díaz, soy patinadora adulta y además voy a ser tu guía exclusiva al mundo del patinaje. El día de hoy vamos a analizar un caso muy especial. El caso de cómo una marca de botas de patinaje le copió una estrategia muy especial a nada más y nada menos que Apple. Si tú eres fan del mundo del patinaje seguramente ya sabes que este no es un patín de Idea. Y vamos a analizar por qué. Vamos a platicar de la historia de Idea, cómo copiaron esta estrategia y cómo se han coronado en tan solo 20 años como una de las marcas más preferidas de los patinadores profesionales. Acompáñame en este análisis. Idea es una marca de botas para patines tanto de ruedas como hielo que fue fundada en el año 2000 pero no lanzó sus primeras botas hasta el año 2002 después de dos años de intensa investigación que permitieron a la marca traer nuevas ideas y proyectos innovadores en el mundo de los patines. Que hasta ese entonces estaba un poco atorado en el modelo más clásico de los patines. Su fundadora Sabrina Merlo estaba completamente obsesionada en crear una bota que se centrará en las necesidades de los patinadores en ese momento. Porque si bien tenían muchas marcas de botas a su alcance la realidad es que todas ofrecían más o menos lo mismo. Así que al crear su marca decidió centrarse dos años en la investigación, entrevistas, descifrar qué era exactamente lo que necesitaban los patinadores y creó la famosa bota Idea. Una bota que es más corta, más ligera, con suelas muy delgadas, para roller con un sistema de ventilación adecuado y para hielo con una suela que fuera resistente al agua. Y además un diseño ultra estilizado que ayuda a reconocer a cualquier persona qué patinador está usando patines Idea y cuáles no. Como otras marcas deportivas, Idea se ha aliado con muchos deportistas reconocidos internacionalmente. Esta es una práctica muy común entre marcas que venden productos especializados en deportes. Sin embargo, la estrategia de hacer el producto visible es una de seis que se usan para que las marcas, productos y videos se hagan virales. Es por eso que es una estrategia tan brillante. Quizás el título de este video te ha sonado algo escandaloso. Siempre vemos la palabra copiar como algo estrictamente negativo. Sin embargo, lo difícil es realmente adaptar la idea de la visibilidad a un negocio. Piensa en que los patines se han hecho y se siguen haciendo de una manera tradicional y que nadie había pensado en renovar sus diseños de esta manera en décadas. La idea de hacer un producto visible para los demás a la hora de usarlo puede hacer que se convierta en algo viral, cosa que le ha resultado bien a Idea como estrategia de marketing. Y claro, han logrado tener un producto sólido que es reconocido y percibido por muchos como las mejores botas para patines del mercado, tanto en hielo como en ruedas. ¿Y tú qué opinas? ¿Acaso es Sabrina Merlo la Steve Jobs del patinaje? Déjamelo en los comentarios. Pero ahora seguro tienes la pregunta. ¿Acaso es Idea la mejor marca de botas o tan solo es una estrategia de marketing? Aprovechando este video, yo quiero que pienses en Idea como Apple. Apple es una marca de tecnología que algunas personas prefieren por diversos motivos. Algunos se acomodan más, a algunos les gusta su estética, a algunos les parece más fácil de usar. Así pasa en el mundo de los patines. Hay varias opciones muy buenas, como por ejemplo Riesport, Rydel, Jackson. De esas marcas de botas ya hablé en este video que lo puedes ver si tienes alguna duda. La verdad es que todas estas marcas son muy muy buenas y pues depende de cada patinador y de cada pie encontrar la marca que es la mejor para ti. No podría decirte que hay una sola mejor marca de patines, pero sí que hay una mejor marca de patines para ti. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustan este tipo de videos que relacionan un poco el marketing con el patinaje y la historia de las marcas y las tradiciones del patinaje, pues por favor déjamelo en los comentarios qué historia, qué tecnología, sobre qué marca de patinaje te gustaría conocer un poquito más. Si eres nuevo en el canal y te gustó este video, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Bueno, yo me voy por ahora, pero no sin antes desearte que tengas muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. Adiós.